¿Qué es el quirófano quirúrgico? Enfocados a sus especialidades como cirugía de mano, especialidades en urología y ortopedia. Quirófano que requiere de un equipo que lo llamamos Arco en C, que es una especie de rayos X que permite hacer todas estas intervenciones de las especialidades antes mencionadas. Enfocados, todos los quirófanos cuentan con una puerta que sale a un corredor de servicios, lo que impacta en forma importante en lo que es la infección asociada al autooperatorio. Lo contamos en todos los quirófanos, por allí sale todo lo que es instrumental luego de haber sido utilizado en el procedimiento quirúrgico. Sale la ropa con fluidos corporales y salen algunas partes anatómicas que son consecuencia del mismo acto operatorio. Tenemos también la bondad para esta sala quirúrgica de contar con la torre para cirugía mínima invasiva o lo que llamamos torre laparoscopia, que se nos adapta muy bien para hacer cirugía general laparoscópica, ginecología, urología, ortopedia y esto para el público en general es que a través de incisiones o cortaditas muy pequeñas se entran unos dispositivos que transmiten la imagen a una pantalla y a través de la pantalla el cirujano hace las cirugías. Esto pues trae un beneficio de menos cruento y menos dolor y mucho más rápido y recuperaciones mucho más ágiles. Hablamos también de la puerta plomada, vidrios plomados para permitir los disparos que nos va a dar el arco en C. Y tenemos todo un sistema de sensores para la apertura y cierre de puertas, lo que minimiza el contacto de la cantidad de personas que pueden entrar a las unidades o salas quirúrgicas que indudablemente traen una carga bacteriana en sus manos. Con ese tipo de sensor también le estamos apuntando a disminuir la infección asociada al acto operatorio. La torre donde están todos los equipos de cirugía mínima invasiva es una torre que tiene un sistema neumático y la podemos ubicar fácilmente a las necesidades que requiera el cirujano. Para el caso también tenemos una mesa que se nos adapta muy bien a lo que es cirugía de obesidad, soportando pesos hasta de 180 kilogramos y dando todas las posiciones que los cirujanos requieran para poder avanzar en su cirugía. Al igual que tienen una condición de ser unas mesias radiolúcidas que permiten que los rayos pasen a través del paciente, a través de la mesa para poder tomar las imágenes que en un principio hablamos, que son una especie de rayos X, radiografía para ver articulaciones y otras estructuras y poder ser intervenidas. Esta sala quirúrgica la tenemos también acondicionada con un sistema de protección para que cuando el personal de la central de esterilización esté circulando por el corredor de servicios, ellos puedan desplazarse sin ningún tipo de riesgo y por un mecanismo de sensor podemos hacer la apertura o el cierre de ese dispositivo aislando la sala quirúrgica totalmente.